Le hizo brujería y todo para tenerlo y este hombre nunca fue gobernador ni nunca fue nada. Parece que ya es costumbre que los conductores del programa hoy estén envueltos siempre en polémica. A través del programa de YouTube Chisme No Like, los conductores Elisa Beristain y Javier Seriani aseguraron que Galilea Montijo se encontraba en una relación mientras estaba embarazada de otra persona. A ella la señalaron de haberle puesto el cuerno, a su entonces pareja. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! En esta ocasión fue Javier Seriani el encargado de platicarnos todo el chisme. Él señaló que supuestamente Galilea Montijo estaría embarazada de su actual esposo Fernando Reina, pero esto sucedería mientras ella estaba en una relación con Jorge Krasovsky. Lo que mencionó este periodista argentino es que la conductora sostuvo una relación de muchos años con el cirujano, pero las cosas no terminaron nada bien. Quedó embarazada de Reina mientras estaba con el cirujano y para salirse le armó un escándalo de la nada. El conductor de Chisme No Like también platicó que mientras estaba en esa relación con el cirujano, Galilea Montijo se hizo muchísimos arreglitos. Después de que ella ya quedó perfecta, fabulosa, lo votó. Seriani señaló que aún estando con el doctor, Galilea había comenzado su relación con Reina. Incluso estando embarazada, ella seguía con Jorge Krasovsky. Esta relación estable duró cuatro años. Este cirujano decía que Galilea sería su esposa. Él quería estar con ella para toda la vida. Los planes de Galilea eran otros. Seriani platicó que mientras el doctor Jorge pensaba que todo era miel sobre ojuelas, Galilea queda embarazada de Fernando Reina, su actual esposo. Seriani también agregó que ella queda embarazada de Reina, pensando que este algún día sería millonario. Engajaste al cirujano con Fernando Reina. No habías cortado con el cirujano. Este famoso programa de internet también mencionó que Galilea, en su momento, no supo cómo terminar la relación con el doctor Jorge. Así que de un día para otro le empezó a inventar. Casi casi que cada segundo que pasaba tenían más contratiempos. Ella simplemente le estaba inventando muchos pretextos para terminar la relación. Y lo logró. Se dice que Galilea Montijo estaba segura de que Fernando Reina sería millonario, debido a que estaba inmerso en el mundo de la política. Sin embargo, como ya te lo mencioné, las cosas para Galilea no surgieron como ella pensaba. Por si esta información no fuera suficiente, Javier Seriani todavía le dijo de frente a Galilea Montijo, que se atreviera a contar la verdad, que hablara acerca de esta situación, debido a que las cuentas sobre su embarazo, la relación con Reina y con el doctor, simplemente no cuadran. Y me gustaría que ella salga a desmentirlo o aclararlo, porque las fechas no coinciden. Ya como Saesa del pastel, tanto Javier Seriani como Elizabeth Stein, también quisieron asegurar unas cosas que Galilea Montijo ha estado llevando a cabo durante los últimos años. Ellos se fueron muchísimo más lejos. Y añadieron que Galilea ha sido demasiado cariñosa, con algunas compañeras que ha tenido en el programa hoy, insinuando que la conductora puede que esté metida en algo más. Tenemos la foto de Maca y Galilea. Le pasaban horas y horas en el camarín. Bueno, hay un videíto donde se están agarrando la manita. En estos momentos, Galilea Montijo se encuentra ausente del programa hoy, debido a que nuevamente ella y su hijo, Mateo Reina Montijo, dieron positivo al padecimiento mundial, según lo que contó la propia conductora. En esta ocasión, tampoco le está pasando muy bien que digamos. A lo largo de su vida, Galilea Montijo ha tenido muchas relaciones, en las cuales incluso ha rechazado cuatro veces propuestas de matrimonio. Con el paso de los años, en varias ocasiones, Galilea ha platicado, que únicamente le decían que con Fernando iba a durar cuatro días. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que llevan casi una década juntos. En estos momentos, las cosas ya no empiezan a cuadrar. Galilea platicó que con Reina, a los tres meses, ella ya se estaba pensando en casar con él. Para los seis meses de relación, ellos ya estaban con los planes y estaba embarazada. La primera persona que le pidió matrimonio a Galilea, fue el venezolano Roger Torres. Lamentablemente, durante la planeación de la boda, ella tuvo un tipo de señal y decidió cancelarla. En 2003, el jugador de fútbol Cuáctemoc Blanco le entregó el anillo. Sin embargo, este bodorrio nunca se concretó. El tercer anillo se lo compraría, el cubano Gilberto Sobrero. El cuarto, y no menos importante, fue el del Dr. Krasovsky. Este fue el Moro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, Para que sigas viendo las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.